El capítulo 1 de Marcos presenta ahora ese momento cuando Jesús llega de Nazaret al Jordán. El que estaba allí bautizando era Juan el Bautista y Jesús entonces es bautizado. Y cuando Él está saliendo del agua, subiendo del agua, Él ve los cielos que se abren y se ve descender al Espíritu Santo de una manera especial sobre Jesús. Y se oye una voz la cual dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces encontramos aquí, descrito por Marcos, la presencia de la Trinidad. Dios Padre hablando, Dios Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo sobre Él. Luego el libro de Marcos narra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y allí Jesús estaba con las bestias salvajes y allí también fue tentado por Satanás. Te dije que Jesús iba a realizar un viaje hasta la cruz. Eso es lo que narra el libro de Marcos. Y entonces ahora inicia su ministerio siendo bautizado. Inmediatamente el enemigo aparece para tentar a Jesús y que no logre cumplir su ministerio. Marcos no narra mucho acerca de la tentación. Lo leemos en otros de los evangelios. Pero allí encontramos que Jesús es un ser especial, una persona especial. ¿Por qué? Porque encontramos que Jesús es divino humano. En estos versos encontramos como Jesús, el Hijo de Dios, porque el Padre dice, este es mi hijo amado. Y el descenso del Espíritu Santo posando sobre Jesús, entonces es el Hijo de Dios, es divino. Y también se presenta como el Mesías, porque el que es ungido iba a cumplir su ministerio. El ungido. Y Juan ya había descrito que el que venía detrás de él era más poderoso que él. Y bautizaría con el poder del Espíritu Santo. Y Juan dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus patos, de sus sandalias, de su calzado. Así que se reconocía la grandeza de Jesús divino. Pero también encontramos a un Jesús humano, porque es llevado por el Espíritu Santo, porque es tentado por Satanás, porque allí Jesús en el desierto, allí también estaba rodeado de bestias salvajes. Allí habitaba Jesús por esos 40 días que estuvo en el desierto y también era asistido por los ángeles. Un Jesús divino, un Jesús siendo Dios, no iba a estar en esa condición. Pero un Jesús humano está en esa condición. Allí están las bestias salvajes rodeándolo, ahí está Satanás atacándolo como humano, y allí están los ángeles asistiendo a Jesús humano. Es importante destacar esto, porque Jesús siendo Dios se hizo humano como nosotros, para ser nuestro hermano, para ser nuestro ejemplo. Esto debe afirmar nuestra confianza en Él, cuando sabemos que tenemos uno que como nosotros vivió en este mundo, pero no cayó en pecado, sino que vino a cumplir su misión, dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces Jesús es divino, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Redentor, es nuestro Salvador, pero a la vez es humano como cada uno de nosotros. Salamamos a Dios por eso, porque el gran plan de salvación se estaba cumpliendo aquí, en el inicio del ministerio de Jesús, humano, en favor de cada uno de nosotros. Dios en carne, como también lo dice en la escritura, Emanuel, Dios con nosotros.